Nuestros próximos participantes son cuatro adolescentes que vinieron dispuestos a dejar todo lo mejor de sí en este escenario. Decidieron hacer un tributo a la nueva ola y va directo al corazón de las miles de fans que ya tienen. Ellos son Samsara. Tienen todo por delante, tienen buena pinta, son muy jóvenes, que que hay talento musical, hay. Y llega a la final Samsara. Así como que me colapsaron Whatsapp, Facebook, todas las redes sociales llenas de felicitaciones. ¿Qué tal? Nos ha cambiado la vida, talento chileno, ahora tenemos fan club. ¿Qué tal los chiquillos? Que no lo querían ver. Oye, las tienen todas, son ricos, son simpáticos, ¿qué más queremos? Todos son minos, todos son tommy. ¿El tommy? Cuando el tommy toca así se va en la... ¿El rubiecito ese? Me persiguen y me piden autógrafos, fotos y cosas así. ¿El Bruno? ¿El Bruno es muy alto? Es muy rico. O sea, para mí es muy chistoso que ahora la gente como que me pesque. ¿El chiquitito que tiene voz ronca? Ya, cabrón, necesitamos un mensaje. Si ganamos, aquí voy a sacar un carrería, baby, Hermes. Y si no ganamos, va igual. ¡Va igual! Si ellos ya están preparados, vienen con mucha actitud, pero sobre todo rockeando, son... ¡Samsara! Muñequita, muñequita, yo te quiero, de verdad. Muñequita, muñequita, fue mi vida, una ilusión. Muñequita, muñequita, fue mi vida, una ilusión. Muñequita, muñequita, fue mi vida, una ilusión. Y con eso tan hermoso y un beso pulminoso, ya nacía nuestro amor. Muñequita, muñequita, fue mi vida, una ilusión. Muñequita, muñequita, fue mi vida, una ilusión. Dime si no es verdad, si no es verdad que tú me quieres. Y solo piensa que voy a hacer Sin tu querer, sin tu amor, sin tu vida Esperaba que llegaras, te esperaba primavera Pues sabía que traías para mí un trabajo Un amor que siempre llega, llega por la primavera Y hacia mi ventana, salió solo el amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Y con este tributo a la nueva ola chilena Estos cuatro jóvenes bajo el alero de rock, Sam Sara Se vuelven a lucir en esta final ¿Cómo están? Bien ¿Contentos? Excelente, sí, muy contentos de estar acá Oye, me han contado, no sé si es verdad Que ustedes como buenos, esforzados, trabajadores Que quieren triunfar Hicieron un pacto de no pololear Ni de involucrarse con minas Ni con mujeres Claro, para estar concentrados Pero uno de ellos rompió este pacto ¿Puede ser? Sí ¿Quién rompió este pacto? Yo, tal vez Mira ¿Y cómo puede ser posible esto? Digo yo Es que yo soy feliz con él Muy bien O sea, el pacto hasta ahí llegó Pero supe que las chicas Se las tienen que ir quitando de encima Porque ha sido pero conmoción Este grupo entre las jóvenes No, nosotros en este momento Estamos solteros, libres y dispuestos Así que nada más que... ¿Solteros, libres y dispuestos? Nunca había escuchado eso Sí, es un término que usamos siempre Muy bien Carola, ¿qué te parece? Solteros, libres y dispuestos Me encantó Yo quiero conjugar eso que ellos utilizan Para estar disponibles Me encantaron No, que me encantó El concepto El concepto loco muy bueno ¿Y qué puede ser, Carola? Solteros, libres y dispuestos Eso es lo mejor de todo Chiquillos, han crecido un montón Los felicito, los pasé increíbles Y me imagino que la gente también acá en el público Disfrutó de ustedes Van a llegar lejos Todo lo mejor para ustedes Sí, además te quiero contar Que Antonio y yo también hicimos el mismo pacto Que en este estudio de talento chileno No lo voy a involucrar con ninguna vida Así es Así es No, yo por mi parte Yo quiero felicitarlos Porque en este tributo Que ustedes han hecho a la nueva ola En su estilo rockero Han demostrado el gran talento Y no están aquí con nada Así que Tremendo estos músicos Yo me hago algunas preguntas Creo que estos cabros Son súper inteligentes Saben lo que están ofreciendo hoy día Están dispuestos Están dispuestos Nos han llevado siempre A mostrar solo éxitos Pero súper calados Hiper conocidos Y extraordinariamente populares En diferentes épocas Hoy día estuvimos en los años 60 ¿Y por qué hacen eso? Ellos son jóvenes Tienen los votos de la juventud Y le cantan a los mayores como yo Por lo tanto Pueden tener una alta votación El desafío para ustedes No es hoy Es pensar en mañana Y la pregunta es ¿Vamos a hacer nuestra propia música? ¿Estamos creciendo para eso? ¿A dónde vamos? Sí, nosotros estamos ahora En proceso Uno para grabar un disco Un EP Para empezar a hacernos promoción Por nosotros Tenemos nuestros temas propios Muy bien Y como tú bien dices Antonio Son bien inteligentes los chicos Porque las chicas los siguen Cosa de mirarlos Y los adultos Con esta nueva ola Vuelven a recordar temas del recuerdo Así es Bueno, también queremos agradecer A nuestro profe El profe Canito Un saludo para él Y para las familias Que siempre han apoyado A estos chiquillos En su talento Y en su afán Por ser músicos Si usted también quiere Seguir premiándolos Por supuesto Escriba Samsara A 5556 Y ojo Porque podrá ganar 500 mil pesos Muchas gracias chicos Que les va a ayudar